los chinos tienen que inventar la máquina el polvo es alemana creo si polvo alemán la marca polvo es de Alemania pero lo mejor hay chinos trabajando ahí las cosas así las hacen en Alemania pero las cosas que no hacen por pieza no en todos los países imagínate ah que le de con la moto ahí dice imagínate que el ser humano mire como mueve la isla vuela es como los aviones las piezas que vienen de los aviones, ah si, de diferentes piezas imagínate, esto que el ser humano no ha desarrollado el 100% de su inteligencia y ya lo hiciera no hambre imagínate nosotros no lo hemos desarrollado el 0.2 de nuestro cerebro y así es si la ves y tiene el 0.0000001 es como el bitcoin tu cerebro es como un dólar en bitcoin nada pues pero un dólar o sea, si la inteligencia mayor fuera lo que vale el bitcoin ahorita que vale como 45 mil dólares vos serías un dólar de bitcoin o sea que llevaría como $000 ni uno, ¿no? ni cero ni cero ni cero ni cero ni cero . . . . Hola, tengo el whatsapp de un lagarto, entonces usted ha conocido la cueva, tengo el whatsapp de un lagarto, debajo del palo previamente, y a donde cree que va a ir a meterse ahora que ya no tiene cueva, a buscar, al otro, a arriba está la otra cama, no, es que no dos son los que hay, es que está la mamá y el que está ahí está chiquitito, ya viene el lulo, ya no me voy a empezar a dar idea, ya va a ver, me salió los 5 segundos, aquí va a quedar hondo, fíjese, después de haber dejado a esta isla, va a quedar hondo, ajá, del palo kelvin, ¿cierto? mire, es que la gama junta la gama junta, y así le damos la vuelta de gato no, sería bueno mire, es del palo con nosotros, ¿verdad que está más ancho ahora ahí? sí, sí, ahí ya le consumió más nosotros ya están debemos de allá para acá a jugar hay quebrar pollo hay quebrar pollo, ah por eso estoy aquí ahora dijo no le EM молотó que va a ir a la ... ah ah … ah … ah … No, 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 no. pero es que sería de sacar el lodo primero también se puede secar toda, arriba con la chicadora, no hay que limpiar esa agua, es que en verano van a trabajar todo eso de acá, van a hacerle canaletillas y todo más formal pero huele como a palo huele bien feo es el que está ahí en la sede el de amarillo, así dicen, yo no siento que huele mal yo no siento que huele mal coco las mangueras, la manguera huele a la ropa, ah pero chiquitilla coco las mangueras arriba coco, la manguera no, la manguera, la van a reventar así es que esa cuidado chiquito y ahí está la coco, la manguera ay, 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 coco ay, coco, coco ay, coco, la manguera la manguera, la manguera ay, coco, coco, la manguera, papá no, pero es que así se friega vaya, si le hubiera hecho de un solo, mire, ve a estar la los palitos pero no, otra vez arriba no, son palos oye, coco, la manguera y la cara que puede acabar hay dejado, ahí lo jalamos saca la otro la otro la otra, papi no, porque no es hembra ay, que tal tiene hembra y eso me lo puede hacer ya está chorreando no, no ha querido aprender todavía peleando por ustedes dos peleando ay, tío coco, te da vuelta se te va a dar vuelta se te va a dar vuelta se te va a dar vuelta es pura jugadita se te va a dar el volado y no se ni sabe nada no sé qué estás diciendo miraba y llevas agua oiga, la chiquitín se debe saber solo porque el sueldo coca, saca el otro mi sueldo me dijo como usado oiga, oiga escuchaba yo he dicho que no, mire no, ni mi suegro coco, la manguera coco, la manguera de la retro ay, el polio oiga, vueltas oiga, vueltas porque allá va a quedar baja ya ya ahí cuela qué chiflido ya, guía ya ahí te va a hundir porque no le quitan ese puente es que la rama hubiera subido aquel a darle la mejor en esa cosita 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 y por qué no se suelde seco no puede volar a la rama la cara que hace que bajo de la manguera ya me lo puedo coco yo no, porque no alcanzaría ahí ajá, cabal y como que nada de que ya vea si fue lo mismo ahí estaba una ramita y rapidito la cortó la manguera es que está muy cholo se lo lleva el pesor del tronco la levanta este coco anda como que nada y la herida de él si está cholo la levanta el pesor si está cholo la levanta el pesor si solo es la charla con la mano volante mire cama vamos a ver vamos a ver vamos a ver si está buena la pesca camaradas pues la va a dejar seco tepe mechín hijo no es chimbera tepe mechín del río mire tepe mechín tepe mechín rico la chimbera ¿tepe mechín o tepe mechín? tepe mechín tepe tepe no es pepe no es pepe no es tepe ¿poco más viene? mi primo mío me molestaba con un pescado ¿cómo te decía? es de vera es cierto nadie tiene cara de pescado la boca tener la boca tener los ojos también ¿qué dijiste vos? porque changuila solo porque sos mayor y he aprendido a quedarme allá a los mayores ya respetaban la respeta mejor no le digo nada solo que ¿qué parece? muy chiquita atarraya hijo más grande la he traído ¿qué pescado querés parecerte vos? ay dios y a la banda la gana que dice ¡hey! viene Kvalos ya caía en lo que es suyo si va a dar vuelta ¡me voy a caer en viuda! ¡bajate! pero no más va y es que se vino para acá ¡bajate! mire ya le dio miedo se pasa que él se sentó en el palo entonces ¿cuál es malo? no es que ya sabemos que se puede caerlo pero sí pero tenemos que quitarlo teníamos que despejar el área ¿es que ese rama? dicen a ustedes en ese caso Julio con la manguera la manguera papá la manguera ¿se movió? ¿se movió? ¿están moviéndose arriba? para acá ay se preocupa por él pero la cara me va a caer en la huevada que después me va a caer en la cabeza qué malvada es que la mamera es que te vi amor que no se le cae en la rama de la cabeza lastimados 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 ¿mira yo? si si ese perrito se acerca ahí mira Julio le hace con la de esa bolada vaya para allá va para allá mírase caso bello si otra raíz con la cadena la que está cholo también el lagarto la cadena la cadena a ver a quien le corta las patas la cadena la cadena la cadena la cadena la cadena la radio que tenían pero si bien así y voy a invitar no no el que pasa la señora pidiendo todos los días tiene mucho chiquito grande calmate sirena